Esta es una producción especial de ABC Latino para Robin Hood Radio Network. Escríbenos a info.abclatino.net Muy buenos días a todas y todos, dondequiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y esto es La Revista al Aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y por las cinco frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio Network, la radio pública aquí de la región. Y conmigo esta semana, Diane Nickerson, alguien que ustedes ya conocen en nuestro programa. Bienvenida, Diane. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. Y Diane va a estar toda la hora con nosotros, así que vamos a estar hablando de distintos temas acá, de educación, por supuesto, pero mucho más. Así que quédense porque Diane nos va a estar explicando una pregunta que, según tengo entendido, muchos de los padres de los niños que asisten a la escuela bilingüe de Diane le hacen. ¿Qué es Montessori? ¿Qué es el método Montessori? ¿Quién fue Montessori? Hoy lo vamos a saber, así que no se vayan. También con nosotros tenemos al abogado, Evan Hariri, que está con nosotros desde Kingston, Nueva York. Bienvenido al programa, Evan. Gracias por tenerme acá. Y digamos que Evan Hariri es su primera participación aquí en la revista Al Aire, y esperamos que no sea la última. Así que bienvenido, vamos así distendiéndonos un poco, todos tranquilos, porque esto es radio y es la magia de la radio, es que conversamos y podemos hablar de todo mientras otra gente nos está escuchando, mientras hacen sus tareas, sus trabajos, van manejando. Así que todo, todo va bien. Y vamos a comenzar el día de hoy, como siempre, como todas las semanas, con la editorial, la editorial del día de hoy. Y aquí me van a tener que ayudar un poco, porque voy a seguir el hilo de la editorial de la semana pasada, donde todavía estoy ordenando mis pensamientos. Los que nos siguen semana tras semana saben que la editorial, yo ya lo he dicho otras veces, no es preparada, no es que yo me siento y anoto y escribo de qué voy a hablar. Realmente son los pensamientos míos de la semana. Y el viernes trato de ponerlos en orden para compartirlos con todos ustedes. La semana pasada hablábamos, y vamos a seguir el día de hoy un poco, qué es lo que mantiene al mundo funcionando. A veces parece que es magia, porque si escuchamos las noticias, si prendemos la televisión, un noticiero, la radio, las noticias son tan espeluznantes, guerras en tantos puntos del planeta, el cambio climático, estos incendios que están arrasando Europa en estos momentos, sequías inmensas en África, hambre, hambrunas, conmoción, sumémosle estos últimos años del COVID y nuevas enfermedades que vienen apareciendo. Y realmente es difícil ser optimista. Y yo estoy seguro que hay mucha gente, sobre todo aquellos que, como todos nosotros, pensamos un poco más y pensamos en nuestros vecinos. No estamos solamente en nuestra propia burbuja. Y entonces yo me vengo haciendo esta pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que podemos hacer para contribuir a que el mundo sea mejor cuando parece que todo a nuestro alrededor empuja a que el mundo sea peor? Y es más, que el mundo se vaya destruyendo. Y quiero compartir con ustedes algo que a mí me vino como un entendimiento. Justamente hace dos días atrás, cuando compartí una cena con artistas, tres artistas, y comenzamos a hablar sobre distintas cosas del arte. Cuando tres artistas se reúnen, no hay vuelta. El arte lo domina todo. Pero hablamos de muchas cosas más a partir del arte. Hablamos del proceso creativo, del proceso de creación. Hablamos de la vida, hablamos de temas espirituales, temas políticos. Todo lo que atanea el mundo. Una conversación que duró cinco horas cuando volví a mirar el reloj. Era la una y media de la madrugada. Pero fíjense que vi algo que me despertó el interés y dije, claro, esto es lo que ocurre. ¿Cómo evolucionan las ideas en el mundo? Pues las ideas en el mundo evolucionan como toda la humanidad. No evolucionan de un día para el otro. No es que hoy nos levantamos y el mundo es totalmente distinto. Son cambios incrementales que se producen en el mundo. O, como a mí siempre me gustaba decir, es una espiral. Es una espiral donde la vida parece ser circularmente, pero no. No, al ser una espiral, sigue expandiéndose en el infinito. Infinito hacia atrás e infinito hacia adelante. En este universo gigante en donde estamos nosotros con nuestra nave espacial, la Tierra. Y en este expandir de la conciencia que se hace lentamente con adelantos y retrocesos, llegué a la conclusión que cada persona, cada persona que hace en la vida lo que siente con pasión, crea una energía alrededor de ella. Esa energía que tú, Dayan, la tienes cuando trabajas con los niños, cuando educas a esas mentes, cuando las escuchas, cuando aprendes de ellos y les enseñas a expandir sus mentes, que lo haces con esa pasión interior. Cuando el artista está en ese proceso creativo donde nada más entra y crea a partir de eso que sale de adentro. Cuando, por ejemplo, tú, Evan, estás asistiendo a gente que viene hacia ti y tú los ayudas a que tengan una vida mejor, a que encuentren un camino para resolver sus problemas migratorios en este país. Eso crea una energía y esa energía es la que va expandiendo los límites del mundo. Es la energía que va impulsando esa espiral. Por supuesto que las energías no son todas iguales, porque hay muchas energías que decididamente son negativas, que comprimen el mundo. Pero las energías de las que estoy hablando hoy, esas energías son las que expanden el mundo. Y me acuerdo una frase que siempre se dice, todos los grandes seres y maestros espirituales lo han dicho, y es que hay que volver a ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños están abiertos a todo. Los niños no se encierran, los niños se maravillan con el mundo. Los niños no conocen de pares de opuestos. Los niños son expansivos por naturaleza. Somos nosotros muchas veces que a través de la educación, las sociedades, las costumbres, los comprimimos, pero los niños siempre están en un estado expansivo. Y entonces lo que yo descubrí así, no intelectualmente, sino visceralmente, como sentimiento, es que cada vez que cualquiera de nosotros, no importa lo que hagamos, puede ser la persona que está de cajera en un supermercado, la sonrisa que ella da a cada persona que ella atiende al pasar la mercadería. Esa sonrisa crea una energía expansiva. Y la suma de todas las energías expansivas, de todos los que hacen su trabajo, su vocación, compasión, esa energía para mí, sinceramente, sostiene el mundo y hace que avancemos, aunque a veces parezca muy lentamente, pero que avancemos a un mundo mejor. Y esto es lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias. Muy hermoso. Me encanta ese sentimiento, ese sentido de la visión del mundo. Y cuando quiere decir mundo, quiere decir el universo, el cosmos también. Y me parece que sí, que, bueno, mirando a los niños, uno puede aprender mucho de perspectiva del mundo, de ambiente, de la humanidad, la tierra. Y sí, yo creo que es la compasión. Y cuando hablamos de la compasión y una energía positiva, yo creo que la compasión incluye amor y estar conectado, no solamente entre nosotros, humano a humano, pero conectado con nosotros, con nuestros sentimientos, emociones, alma, lo que sea, espíritu. Entonces, el amor, la conexión entre nosotros, entre nosotros, digo, dentro de nosotros, entre humano a humano, y también con el ambiente, el ambiente que quiere decir todo lo que está alrededor de nosotros, además la naturaleza, todo. Y con esas dos cosas, como amor y conexiones, eso es compasión, porque uno quiere apoyar a uno a otro, uno quiere apoyarse a sí mismo, uno quiere apoyar y desarrollar todo lo que está alrededor de nosotros. Y esa es la expansión, ¿verdad? Mejorarnos, mejorar la tecnología, mejorar la naturaleza, mejorar el ambiente para niños que crezcan lindamente y bien. Sí, me encanta esa perspectiva. Gracias. Muy bien explicado, Dayan, realmente muy bonito también lo que tú dices, porque es encontrarse a uno mismo en sintonía con la vida misma. Y, Evan, tú estás casado, ¿tienes hijos? Pues no tengo hijos todavía. Bueno, quiero hijos, la verdad, sí. ¿Planeas tener hijos? Bueno, recuérdalo, fíjate, aprende mucho de ellos. Los primeros seis años de todos los chiquitos son extraordinarios. Y como padres, lo mejor que podemos hacer es dejar que ellos sean. Tienen tanto para enseñarnos, si prestamos atención, que te vas a sorprender, pero tienes que estar abierto a eso. No todos los padres están abiertos. Hay muchos padres que enseguida quieren que los niños crezcan, que empiecen a caminar, que empiecen a usar el tenedor, la cuchara, a comer, a hacer todas las cosas, ¿verdad? Sin embargo, esos primeros años, los niños vienen con una sabiduría innata, que luego se va perdiendo. Pero es muy interesante descubrirla, rescatarla y sobre todo fomentarla. Le comentaba esto a alguien hace muy pocos días atrás, cercano a ABC Latino, que tuvo un hijito hace muy poco tiempo. Y estábamos hablando de eso y me decía cómo se sorprendía ella de lo que el niño de un año y medio, más o menos ahora, lo que hacía y lo que decía entre balbuceos y palabritas. Una pregunta para ustedes. ¿Qué hacen para mantener esa mente abierta en su vida? ¿Qué hacen? Qué buena pregunta, Evan. Qué buena pregunta. Justamente por eso es que yo venía pensando estas cosas hace tiempo ya. Y no sé, yo creo que si haces lo que tú haces todos los días con pasión, porque lo sientes y sigues tu vocación, sea cual sea. Empiezas a conectarte naturalmente con otros seres alrededor tuyo y descubrir que somos parte de la vida, como decía Dayan. Que no estamos separados, que somos parte de la naturaleza, del todo. Esa es la visión un poco de la que yo tengo. No sé tú, Dayan, ¿qué le puedes decir a Evan? Sí, yo digo, diría exactamente eso. Seguir una pasión, pero antes de eso, encontrar la pasión. Y por ejemplo, para mí es observar y trabajar con niños y el método Montessori y ser bilingüe y estar en un centro de comunidad que es muy diverso, todo eso es mi pasión. Pero además de eso, para mí, porque aunque me encanta mi pasión y mi trabajo que sigue la pasión y también las conexiones que hago con otra gente que tiene la misma meta en su vida, que es una maravilla de verdad, yo tengo o busco por lo menos aprecio todos los días, porque yo creo que el aprecio me ayuda mucho a seguir cada día, porque aunque trabajo con mi pasión, hay muchos retos, muchísimos. Y para seguir y tener la energía positiva, que sí podemos lograr esta dificultad, otra cosa que pase, el aprecio me apoya mucho. Y otra cosa es, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ejemplos, en nuestras vidas, tener a otra gente a la que nosotros podamos mirar, no para copiarlos, no para copiarlos, porque cada uno tiene que caminar su propio camino, pero sí como ejemplo de vida. Y esos seres maestros, yo los llamo maestros, que nos pueden ir guiando con su ejemplo a lo largo de la vida. Hay uno que yo sigo hoy en día, uno entre tantos maestros que a mí me gusta seguir, y él dice que todos los días cuando se despierta, lo primero que hace es sonreír, agradecer y seguir adelante con su vida. Todos los días se despierta, y me pareció algo tan hermoso que estuve tratando de ponerlo en práctica. Parece muy fácil y no lo es tanto, pero sonreír realmente de adentro, agradecer y continuar con lo que venimos haciendo. Buenas consejas, gracias a todos. Así es. Y Evan, a ver, ¿qué tal si vamos ahora al segmento de inmigración contigo? Tengo entendido que vas a hablar sobre cómo estos cambios que se están produciendo o los fallos de la Corte Suprema en los Estados Unidos están afectando de alguna manera los casos de inmigración, ¿verdad? Sí, sí, desafortunadamente ese no es un tema que tiene mucha compasión, la verdad, pero tratamos de acercarlo en esa manera. Pues quería hablar un poquito sobre los cambios en las prioridades de acción, de aplicación que está pasando por las Cortes Federales de los Estados Unidos. Entonces la administración de Biden pues introdujo unas reglas que dice que ahorita nuestras prioridades para arrestar y deportar a la gente son solo la gente que posee una riesga a seguridad nacional, seguridad pública y seguridad a la frontera. Y lo que eso significaba en realidad es que solo gente que ha cometido ciertos crímenes o ha sido involucrado en actos terrorísticos o desafortunadamente que han cruzado muy recientemente la frontera, es solo esas personas, la verdad, fue en mucho riesgo de estar deportado o arrestado, todo así. Y unos estados, Texas y Louisiana, y pues algunos estados más, pero esos son diferentes casos, ha pues luchado contra esa regla, a decir que pues esa regla de la nueva administración de Biden nos pone una carga en nuestro sistema de justicia, porque él estaba diciendo que la administración de Biden debe hacerlo como dice la ley, no debe hacerlo como dice sus propias policías, sus propias reglas, sus propias opiniones en el sujeto. Y un juez federal en Texas estaba de acuerdo y decía que pues la administración de Biden no tiene el derecho de decidir que no va a arrestar o deportar gente con ciertos recordarios criminales, tiene que hacerlo como dice la ley. Y esa ley es el acta de inmigración y naturalización que manda todos los asuntos inmigratorios y desesperadamente no ha estado actualizada hace mucho tiempo. Y un corte federal más alto estaba de acuerdo y el corte suprema no, pues, esa no es el fin de asunto, pero el corte suprema ahora decía que pues nosotros no vamos a parar esa decisión del juez federal. Entonces, el juez, la decisión del juez federal de Texas ahorita está en efecto, por ahorita. Pero el corte suprema fijaba más argumentos para diciembre para decir en más detalle. Pues, esos son los asuntos legales, lo que eso significa en verdad. Yo pienso, esa opinión de Ewan y de algunos de mis colegas también, pero claro que no es definitiva, yo pienso que esa no afectaría mucho la vida de la gente. ¿Por qué? Porque la administración de Biden, aunque tal vez no se puede hacer una regla pública que dice que esas nuestras prioridades, de todos modos se puede actuar en una manera para conservar sus recursos para hacer ese trabajo de aplicación de las leyes de los Estados Unidos. Entonces, de todos modos, yo no pienso que vamos a retornar a ese tiempo como fue el bajo de Trump, en que toda la gente, pues, en que la ICE estaba en la calle buscando gente. Yo pienso que no va a estar así, gracias a Dios. Pues, yo pienso que la verdad es que esa regla tal vez va a continuar, solo no de manera muy oficial. Entonces, pero de todos modos, quería hablar un poquito sobre los derechos que tiene la gente que son indocumentados. Acá, pues, toda la gente de acá tiene derechos. No importa de qué es su estatus, no importa si tiene visa o no, toda la gente tiene derechos. Y los derechos, lo más importante, es que si un agente de inmigración, de enforzamiento de la ley, acerca a usted, usted siempre, siempre tiene el derecho de quedarse en silencio, que es lo más importante, lo más importante, es quedarse en silencio y siempre tiene el derecho de pedir un abogado. Desafortunadamente, el proceso de inmigración no tiene el derecho de abogado gratis, pero de todos modos, tiene el derecho a abogado. Y nosotros, en ese área, estamos trabajando para cada persona que podemos, que está en ese proceso. Entonces, si algo pasa, usted siempre, siempre tiene el derecho de pedir un abogado. Si algún agente de inmigración acerca a su casa, usted no debe abrir la puerta. Por ejemplo, si uno se acerca a su casa y le toca la puerta y dice que estamos en inmigración, estamos acá para esa persona. No tiene que abrir la puerta sin que ellos tienen orden firmado por un juez. Entonces, si uno se acerca a la puerta y dice que estamos en inmigración, dígalos, pues, por favor, tiene orden. Ellos dicen sí. Diga, pues, páselo debajo de la puerta y se puede inspectarlo. Si usted tiene nuestro número, se puede mandar una foto de esa orden a nosotros, a Caridades Católicas. Y, pues, lo que, para lo que está buscando es un orden, un orden firmado por alguien que se llama honorable o algo así. Si es un orden firmado por un agente de inmigración, esa no es un orden que deja que ellos entren en su casa. Es un orden que, pues, un orden administrativa. no tiene el poder de abrir puertas como así. Desafortunadamente, si ellos tienen orden de formar por un juez, tienen el derecho de entrar y buscar por su casa. Pero si tienen un orden administrativa, no tiene ese derecho y, de todos modos, en todos los casos, tienen el derecho de quedarse en silencio, lo más importante, y pedir a un abogado. Entonces, eso es básicamente que quería decir sobre ese tema. Yo pienso que ese tema se va desarrollando un poco más cuando tenemos argumentos, pero nosotros no queremos que la gente se preocupe tanto sobre eso porque pensamos que la vida de la mayoría no va a cambiar mucho. Entonces. Muchas gracias, Evan. Muy interesante lo que dice y los consejos y creo que ahora es el momento de dar el número de teléfono gratuito de la oficina de nuevos americanos donde pueden conversar con un abogado en español y confidencialmente y ese número es el 1-800-566-7636. 1-800-566-7636. Y Evan, una pregunta. ¿Tú has visto que en tiempos recientes los casos de inmigración que pasan por los abogados, la oficina de nuevos americanos en donde tú estás trabajando, han aumentado o ¿cómo es? ¿Aumentan los casos? ¿Van disminuyendo más o menos lo mismo? Pues muy difícil decir la verdad porque nuestros casos depende de cómo podemos encontrar a la gente. Entonces no puedo decir la verdad. También soy un poco nuevo a eso. Solo hace tres meses estoy trabajando acá. Pues entonces no puedo decir. Pero yo podría decir que estaba trabajando en la ley de inmigración antes debajo de la administración de Trump y comparado con eso yo veo ahorita muchos menos casos con mucha mucha agencia que gente que estaba arrestada por ninguna razón o estaba pues el gobierno estaba tratando de deportarlo muy muy rápidamente. Yo veo menos de eso pero no tengo una perspectiva bien larga para decir eso. Eso es solo como como veo yo. Claro. Bien. Dayan ¿tienes alguna pregunta para Evan sobre inmigración? Unas reflexiones comentarios pero no se pregunta exactamente. Pues no pensando en experiencias de una gente que conozco en Albany en la capital del estado de Nueva York que hay algunas familias ¿verdad? Y conozco un caso en que no sé qué pasó exactamente el papá no estaba entonces la mamá no estaba había cuatro niños en casa solito y esta información es súper importante exponer a la gente pensamos en adultos siempre y hay algunos casos que hay jóvenes en este caso había un hermano mayor tenía 18 años había tres hermanos menor de su edad y estaban todos solitos en su casa y su mamá lo había traído y no tenían documentos no sé mi pregunta es quizás estoy preguntando que cuáles son los apoyos o gente que se pueda abocar para los jóvenes así que se encuentran solo en su casa y no saben qué hacer seguro es una pregunta bien difícil la verdad es que pues pensamos que la mejor manera es como empodercer cada con el conocimiento de sus derechos entonces y también que todos somos conectados en eso porque pues nadie se puede confrontar con ese sistema solo y entonces pues en esa situación yo diría que pues si ellos tendrían cualquier contacto con abogados con gente en que confían que pues que ellos pues mantengan seguro en sus derechos de estar acá y no hablar y también que ellos conectan con alguien que tal vez se puede estar acá con ellos y estar en apoyo de esos para manejar la situación porque pues no hay ninguna solución sola para cada una situación es solo que necesitamos estar juntos conectados para manejar esas situaciones porque sí la verdad es que ese sistema se puede ser muy cruel a los niños y eso es algo que casi en mi tiempo muy cortito que he visto muchas veces pero si estamos conectados luchando juntos podemos mejorar y arreglar algunas situaciones para quitar lo peor entonces eso es lo que diría muy bien muy bien Evan Evan Harari de Caridades Católicas abogado con nuestra reseña semanal de inmigración bienvenido al programa ya está así que esperamos tenerte con nosotros muy prontito otra vez nuevamente gracias Evan gracias por tenerme mucho gusto muy bien Diana aquí estamos en ABC Latino la revista al aire por 91.3 FM Radio y Diane ¿qué te parece si escuchamos un poco de música antes de pasar al siguiente tema? me parece muy lindo y escuchemos esta canción un poco especial es Jacqueline Fuentes todo es perfecto a veces soy la luz y a veces la oscuridad unas veces soy la guerra otras la paz a veces soy el bien y otras veces soy el mal vivo en medio de esta eterna dualidad despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a confiar porque todo es perfecto todo es como debe ser todo pasa cuando debe suceder cada mágico encuentro cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer a veces agradezco lo que tengo y lo que soy otras veces me encantila una ilusión a veces pierdo el rumbo que me indica el corazón otras veces sé muy bien a donde voy despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a confiar porque todo es perfecto todo es como debe ser todo pasa cuando debe suceder cada mágico encuentro cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer todo es perfecto Ah, 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 ah Ah, 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 confiando en el camino del amor Porque todo es perfecto, todo es como debe ser Todo pasa cuando debe suceder Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel Son una oportunidad para crecer Porque todo es perfecto Y no hay nada que temer Todo tiene una razón de ser Porque cada momento tiene tanto que ofrecer En la vida es un nuevo amanecer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muy buena la perspectiva y me encanta el primer verso que está diciendo que soy la luz o la oscuridad o algo parecido y soy lo bueno o lo malo. Y sí, porque pienso siempre cuando, porque esta perspectiva viene de muchos lugares, ¿verdad? Autores, gente que estudia la filosofía y siempre pienso en el señal de China o de Asia, de yin y yang, porque la oscuridad, si no hay oscuridad no se entiende la luz y sin la luz no se entiende la oscuridad. Y se necesitan los dos. Y aunque la destrucción aprendemos en nuestra cultura que eso es para terminar algo, para quitar algo que es entonces malo, pero sin la destrucción no puede tener la creación. Entonces todos están juntos. Todo es perfecto. Es un equilibrio, ¿verdad? De la tierra, del universo. Así es. Y nada mejor que una artista así, una compositora y cantante para expresar todos esos sentimientos, ¿verdad? Y que nos llegan tanto a través de la música y de otras tantas expresiones. Pero sí, todo es perfecto. Así es. Y Dayan, aquí, a ver, lo prometido es deuda. Y dijimos que vamos a hablar y aquí está la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué es Montessori? A ver, cuéntanos. De todo es de todo el tema de que estamos hablando hoy desde el principio en sus pensamientos de la semana. Es el equilibrio del mundo y creyendo un ambiente para que los humanos puedan crecer. Montessori incluye adultos y incluye adultos y en las escuelas quiere decir para los niños desde su nacimiento, hasta la universidad o los años de 24 años, cuando decimos que ya uno es un adulto. Y hay muchas escuelas, Montessori, que incluye niños de tres a seis años, pero realmente Montessori es una filosofía y un método de hacer una escuela o de crear un ambiente de aprendizaje para los niños. Y está nombrado por su inventadora, la doctora María Montessori. Y ella vivía o nació al fin de 1800. En estos años, en 1907 fue el año que abrió la primera escuela que se llama Montessori. Montessori. Y desde entonces, más de 100 años, hay más de 22 mil escuelas Montessori en todas partes del mundo, en todos los países, culturas, idiomas, religiones. Montessori. Y no importa en cuál lugar es, porque está concentrado en dar una oportunidad, la libertad para los niños que se construyen ellos mismos y por el ambiente creyendo por los adultos que están preparados para hacer eso. Montessori. Montessori. Hermoso. Y puedes contarnos un poco en qué consiste este método para enseñar o, yo diría, para compartir y aprender conjuntamente con los niños. ¿Cómo se manifiesta algunas? ¿Cómo haces cuando un padre viene a tu escuela y dice, quiero saber cómo enseñan acá? ¿Verdad? Y los padres vienen con la idea de la educación tradicional. Entonces, pero quieren saber cuál es la diferencia entre una escuela tradicional y una escuela como la tuya, Montessori y bilingüe. ¿Cómo lo explicas? Montessori. Bueno, la explicación que le doy a los papás depende de quiénes son, porque algunos papás están buscando realmente más o menos el mínimo o tienen esperanzas más grandes. Y entonces, lo que le digo es que es una oportunidad para que los niños tengan la responsabilidad, tienen la libertad con responsabilidad y que pueden trabajar en su propio rato. Que quiere decir que si necesitan repetición con algo, está bien. Si pueden seguir rápido con un tema, un material como matemáticas o la lectura, está bien. Y que cada niño está honorado por quién son, quién es él o quién es ella y sus habilidades que sí pueden hacer. Y si están entrando en un salón de clase y están viendo un ambiente de aprendizaje que se ve bien distinto a la forma convencional, que no hay pupitres en filas, la maestra no está parada frente de todo el grupo, no hay una pizarra que sea una pizarra inteligente. ¿Verdad? La pizarra blanca o pizarra que es pantalla ahora, no importa. El método convencional es más o menos igual que era hace 200 o 300 años, ¿verdad? Es la idea que hay un adulto que tiene toda la información y la inteligencia y que le puede tirar a niños en el momento que el adulto quiere. Y eso quiere decir que los niños están supuestamente aprendiendo. Pues la doctora María Montessori era médica, era científica, era antropóloga y lo que ella entendía por la observación científica y que los humanos se desarrollan y aprenden de una forma que no es así de las escuelas convencionales. Pues si no aprenden o adquieren información y habilidades por sus experiencias en el ambiente y el ambiente quiere decir todo lo que está alrededor de él o de ella. Entonces, en nuestra escuela hay materiales ordenado en estanterías por su tema y por sus habilidades de lo más básico para lo más complejo, de concreto para abstrato, desde tres años hasta sexto grado o adolescencia. Y si es más o menos la explicación que le doy a los papás y si están observando un salón de clase vacía porque no hay clases en ese día, realmente tienen dudas. Pero cuando uno puede observar la educación Montessori en acción con los niños presentes, trabajando, cada uno con su autorregulación, haciendo decisiones, recogiendo el material académico que quieren en el momento de su interés, eso le inspira en salud. Gracias, muy bello todo lo que dice. Dayan, los niños están en el salón de aprendizaje de distintas edades o por edades, ¿cómo es? Bueno, está nombrado, como yo dije, para la doctora María Montessori, que era de Italia hace años, ¿verdad? Y ahora usamos el nombre Montessori para nombrar la filosofía del método, pero no es, disculpa que a veces no conozco las palabras en español, no es un trademark, o sea, no es como McDonald's. No es una marca, no es una marca, no es una marca. Exacto, gracias. Y no es una marca, pero entonces una escuela puede tener la fidelidad a la filosofía del método Montessori o no. Y depende de la escuela, si es la misma escuela, decide de seguirlo con fidelidad o no. Entonces, si es una escuela Montessori implementado completamente, entonces tiene cinco partes, que quiere decir que está centrado en el niño. El niño tiene la habilidad y la libertad de hacer sus propias decisiones con responsabilidad. O sea, en nuestra escuela, en muchas escuelas Montessori tenemos solo una regla, tiene que ser seguro y tiene que ser amable. Pero entre eso pueden hacer muchas decisiones. Y sus decisiones están, o sus opciones son limitadas por la maestra que prepara el salón o el ambiente de aprendizaje. Y entre esas opciones pueden hacer decisiones. Entonces, en inglés decimos es child led, está opciones disponibles para los niños. Hay edades mixtas de tres años y eso es a propósito. Entonces, no, no están en un salón de solo una edad, pero edades desde tres años de edad hasta seis años, desde seis años hasta nueve, nueve hasta doce, etc. Y es porque el currículo de cada nivel es por tres años. Y los niños que están entrando, están entrando en una comunidad, un grupo de toda su misma edad. Entonces, por ejemplo, en un salón de tres a seis años, los niños de tres están observando a los niños de cuatro años e imitándolo. Los niños de cuatro años están observando a los niños de cinco años que ya cuando entran en septiembre ya tienen dos años de experiencia en esta comunidad, en este ambiente. Y lo están observando y quieren ser como sus compañeros que son un poquitito más grandes, ¿verdad? Entonces, los niños de cinco años, por ejemplo, en un salón de tres a seis, son los líderes de su comunidad. Tienen la habilidad, tienen la habilidad de refinar sus habilidades y ganan la maestría de sus habilidades por enseñar a los niños más pequeños. Entonces, los niños de cinco años, si pensamos mucho en el mundo fuera de la educación, que un niño de kinder es un bebé. En nuestra escuela, los niños de kinder son los líderes de su comunidad y le dan, le presentan lecciones individualizadas a otro niño usando un material didáctico. Hermoso eso. Qué hermosa la oportunidad de que los niños puedan servir también así de modelos a otros niños que van llegando y nuevos. Dayan, tú has tenido, no sé cómo será, pero hay ejemplos, por ejemplo, los niños que terminan la escuela contigo, cuando pasan cinco años, diez años más. ¿Has tenido casos de que regresan para ver la escuela, para ver cómo era el lugar donde ellos mismos estaban aprendiendo? ¿Tienes casos así? Qué interesante que me preguntes eso, como si tiene como una cámara en la escuela sabiendo. Sí, en estas dos semanas mismo hay una alumna que se graduó, bueno, terminó su nivel, déjame ver, hace ocho años, yo creo. Y ella tiene 13, va para 14 ahora y está regresando para ser voluntaria en el campamento de verano, este verano. Y es muy interesante observarla ya grande, ya va para su high school, su colegio secundario, ya sabe lo que quiere estudiar. Tiene mucha confianza en sí misma, ella, para mí, para mí, un aspecto de saber si un niño sale éxito de su escuela es que te miren en los ojos, confianza, y dice, buenos días, soy Sadie, ya regresé para saber quién es ella. Ella sabe comunicarse con otro, ella sabe pedir lo que necesita, ella sabe mucho y quiere ayudar. Entonces fue la idea de ella, ella vino, se mudó a Brooklyn en la ciudad de Nueva York y regresó a Albany por el verano y quería ayudar en la escuela. Es una maravilla, sí. Qué lindo, qué bonito eso, eso seguro que debe iluminar tu día y te debe ayudar a seguir adelante así con esa sonrisa amplia que tienes. Qué bonito todo eso. Sí, claro. Sí, poder hacer así. Bueno, cuando uno ve a un niño que es su primer día o su primera semana, es su primera vez en una escuela, es su primera vez en estos días fuera de su sala de casa porque en COVID pasaron sus primeros años de su vida trancada en su casa. Y viene una niña o un niño a la escuela de tres años de edad y llora porque no está segura de qué es lo que está pasando y dónde están y quiénes son sus alrededores. Y crecen para una joven como Sadie, lo que están ayudando este verano. La transformación es un milagro y es algo para apreciar. Y Dayan, ¿es fácil encontrar maestros que puedan encarnar en sí mismos este método? ¿Cómo haces para seleccionar a los maestros que trabajan en tu escuela? Bueno, de unas formas distintas, tenemos en la escuela ahora hay tres o cuatro que llegaron como asistentes y después de algunos años trabajando, pero sabes donde estoy trabajando y viviendo en comunidad de la escuela Montessori en esta clase de ambiente que está específicamente preparada para los niños, pero para los adultos también porque estamos ahí. Ellos como absorben la cultura de Montessori que es lleno de amor, pero es amor profesional, es como respeto y apoyo. Siempre nombramos los positivos. Por ejemplo, a los niños nunca decimos, no corren. Siempre decimos, Enrique, recuerda caminar, por favor. Y sí que somos con todos. Entonces, cuando yo veo que un maestro tiene problemas con algo, unos retos con su práctica de ser maestra, yo nombro tres cosas que yo observo que lo hacen muy bien. Y yo le pregunto cuáles son sus retos, qué es lo que le gusta mejorar. Y 99% de tiempo, ellos nombran lo mismo que yo estoy observando. Y yo les pregunto qué se necesita para llegar a ese reto. Y muchas veces saben, a veces no saben, y yo le apoyo. Entonces, lo que quiero decir es que muchas de nuestras maestras vinieron como asistentes dentro de ese ambiente, crecieron para hacer o querer hacer su entrenamiento en Montessori, que es muy específico. Es como maestría de la universidad. Toma un año y 10 mil dólares y la escuela paga, mi escuela, Castle Island, paga 50% de su matrícula para poder pagar por su entrenamiento. Y las otras maestras, con mucha suerte, no se encuentran a nosotros, porque Castle Island es una escuela muy única. Es la única escuela bilingüe en inglés-español en lo que le llamamos Upstate New York, en el estado de Nueva York, que no es la ciudad de Nueva York. Y, bueno, hay muy pocas escuelas así, y la gente lo busca en el internet y me llaman y dicen, por favor, estoy buscando un trabajo donde se pueda hablar español. Y ya tengo mi... Y Dayan, para los que nos están escuchando ahí y ya quieren tener más información, ¿Cuál es la página de internet, un e-mail y el número de teléfono donde puedan recibir más información? El sitio de web es www.castillo.castleislandmontessori.org Y mi correo electrónico es mi nombre, Dayan, D-I-A-N-E, arroba, castleislandmontessori.org Y el número de teléfono también es... 518-533-9838 Buenísimo. Así que los que nos están escuchando y por ahí quieren saber sobre esta magnífica escuela, Bilingüe, Montessori, donde los niños y los adultos aprenden conjuntamente y se apoyan. Qué lindo eso que dijiste, que todo se hace, se enseña, no con lo negativo, sino con expresiones positivas. Eso hace falta muchísimo, sobre todo para los diplomáticos que tienen que resolver temas tan importantes en el mundo. Pero Dayan, un gusto tenerte aquí en el programa. Feliz verano y nos vemos pronto nuevamente. Seguramente ya te tendremos en unas semanas más este próximo mes. Gracias. Un placer, un placer. Muchas gracias. Y a todos nos vemos la semana entrante. Chao. Esto es La Revista Al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina. Porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net Escríbenos a info.abclatino.net